bueno mi gente feliz día de las madres y estamos en el restaurante favorito de mi mamá sartén criollo en aguada y pregúntale dónde quiere comer y aquí que quiere comer y que quiere comer bolitas de pescado casi nada así que seguimos ya me mito grabando y aquí está el menú con los precios para que y ahí tenemos mis bolitas de pescado porque le gusta el mercado y que tiene malo aquí está misis no me puedo mojar el pelo que me riza esto aquí que es chévere como dije de verdad hoy día de las madres y estamos aquí pero no verdad que nos traigan y ordenábamos pero si es que ya quieren meterle la mano al pan no me deja ni grabarlo este pan es tostado con un sabor a ajo ave maría rico mira para que lo mueves que rico y trajeron una limonada el aeste y para disimularlo bueno no va a poder hacer aquí está la ensaladita al barrio que es rico sobre esto para dicha la otra y acaban de llegar las bolitas de pescado en la cara de la cara de la cara de felicidad ya compramos de tanto que le gusta así que a meter mano mami coja un platito de arrancar para ya que de esto es bueno de verdad la demostración de que te gusta te gusta en blanco en los que como sea polita que son buenos de verdad Mira mi gente el plato de mi maíz Pescado Chillo al horno Anda Mira la otra acá Este es frito Mira la cara de que avanza mi hija que yo quiero comer Y el mío es Pechuga a la parmesana Con una papita asada Así que Entonces mi madre va a comer con la mascarilla puesta Como el video ese chistoso Pues nada, buen provecho Aquí mi mamá luchando todavía Con el pescado Pero mira, mira Esto es para mañana en el almuerzo Y hecho ahí Ella ya se la comió Y aquí va un poquito de la mía Para mañana Ahí está la receta secreta Inspiración, amor, sabor y locura Al gusto Bueno Mami, la comida buena Sabrosa Yana ¿Cómo estuvo eso? Rico Todo estuvo bien rico Y ya nos vamos Nos vamos Estar ya chumbao Pero comimos bueno Así que ¡Ajujir! ¡Ajujir!